Amigos vamos a conocer parte de esta fábrica, esto era como una vivienda, no sé si ustedes cachan esto. Era como una tienda, baño, con ropa, basura, fósforos, como que hacen algo, queman también. Una fábrica misteriosa que por motivos desconocidos fue abandonada, llamó nuestra atención. Nos dirigimos hacia el lugar para conocer sus interiores y poder captar alguna presencia paranormal, ya que en dicho lugar, aseguran, son muchos los guardias que han renunciado porque han visto a una mujer de blanco que se les aparece. Muy bien mis amigos, estamos aquí en una de las fábricas que supuestamente era de frutas, de legumbres, la verdad no sé claramente muy bien. Y sé que hace algunos años eso estaba habitado, porque al registrar los documentos o a investigar un poco en Google Maps, se ve que en la parte de allá está habitado. Es por ende que pues vamos a investigar por qué este lugar está como abandonado. Y nos llama mucho la atención porque un guardia nos había comentado anteriormente que en este lugar, por el lado de acá, se le había aparecido una mujer de un velo, con un pelo adelante y vestida de blanco. Eso es una intriga. Antes había ahí una garita o un pequeño lugar donde pasaban los guardias. Y a raíz de eso me comentan que algunos de los guardias habían renunciado a este lugar porque daba miedo. Amigos vamos a conocer parte de esta fábrica, miren, esto era como una vivienda, no sé si ustedes cachan esto. Miren, esto era como una vivienda, cachan esto, miren y es un poco amplio. Lo que intriga es que hay mucha espuma fles, no sé, lo utilizaban como para empaquetar algo o como para preservar algo, no? Las pongo a fresas para que no se estropeen algunas cosas. Miren que me hubiera encantado venir de noche, amigos, a este lugar, pero por motivos de la cuarentena no se puede salir más. Vamos a conocer este lugar por acá. Esta casa es como grande, miren, ve? Tiene algunas habitaciones, hay una palomita. Miren que bonita, ella también vive acá. Y bueno, este lugar es grande, según lo vi en Google Maps, este era un sitio muy grande, no? Miren, acá hay varias cajas de donde guardan las legumbres, las frutas y todo eso. Si se dan cuenta es como algo así, como que aquí era un área de almacenamiento de esto. Y vaya que es intrigante. Aquí era la parte del baño también. Pero ya, como si se pueden dar cuenta, no tiene nada de techo, no? Está sin techo esto. Miren por acá. Ya esto está como colapsado por acá, esta pared se ha venido hasta abajo. Así está este sitio. Acá me imagino que era el área de la cocina o algo así. Por lo que se puede observar que hay un como mesón acá, no? De cocina. Y bueno, esta sería el área de una casa donde no sé si la gente vivía, la habitaba, la cuidaba. O simplemente era tipo bodega. Vamos a seguir conociendo por acá. Parte de la fábrica también es esto de acá, amigos. Esto es grande. Y aquí es como que se hubieran como quemado algo. No sé, este sitio está súper, súper cool como para realizar. Miren, ahí estaba la casa, no? Súper cool como para realizar alguna, algún juego o algo, hacerlo aquí, no? Es grande este lugar, miren. Esta de aquí ha sido como un parqueadero, parece. Como que algo donde embarcaban las frutas o algo así, porque hay muchas como a flex. Sí, mira, de hecho, este lugar está como, no, como si vieran, aquí llegaban los carros de embarque. Parece que era donde cargaban. Sí, porque mira, ahí una subida y aquí era plano y acá que están como las bodegas. Sí, sí, no? Miren cuánto esto ya ha colapsado, igual la vivienda se ha apelado. Vamos a entrar por acá, miren, vean. Acá hay una gran fosa o una gran como cisterna. ¿Te das en cuenta, amigos? Hay como una gran cisterna acá. ¿Qué crees que hay aquí por acá? El colchón viejo, parece que alguien fue a ir a dormir antes aquí. Sí, ¿no? No sé. Miren, ahí está. Un colchón, aquí hay una pequeña escalera. No sé, algo era aquí. Algo hacían aquí. Algo era aquí porque está como una, podría decir que es como una cisterna, ¿no? Pero, miren, esta escalera de acá, la única bajada. Y no hay nada más. El techo, igual. Y las palomas, como duermen ahí los pajaritos. Sí, miren, ahí están las huellas donde habitan las palomitas. Vienen a huarecerse por acá. Miren las paredes también, como de ese sitio están todas destruidas. Miren, aquí hay como que unas cajitas, no sé. Sí, mira, yo creo que guardaban algo. Yo creo que como que guardaban algo como frutas. ¿Qué dices? Parece que sí. De hecho, deberíamos ver un sticker que está aquí. Sí, como que es algo de fruta. No sé si podamos ver una que está en mejor estado, gente. Miren qué grande es este sitio. Hay cobijas. Me parece que antes venían a vivir las personas que duermen en la calle. También buscaban un sitio para pasarla acá la noche, ¿no? Para no tener tanto frío. ¿Qué vemos por acá? Aquí hay una casa o una así. Sí, ¿no? Yo vi en Google que esto estaba habitado anteriormente, ¿no? Vemos que hay dos casas, hay una de al lado, ¿ya? Vamos a entrar esta de aquí. Los cuartos están así. De esta fábrica o de esta casa. Miren, aquí hay una llanta de carro. Ropa. Hay ropa. Hay todo acá, ¿eh? Hay incluso las puertas, mira, se han quedado acá. Las puertas se han quedado. Parece que es excremento de humano. No sé, ¿tú vas a poner? Dele que sí, debe ser excremento de humano. Porque huele fatal. Uy, sí, horrible. Por acá, esto está, miren, amigos, insalubre. Están las puertas que están aquí. Está acá caída. Bueno, y miren cómo está filtrando el agua por este lugar de aquí. Incluso da miedo a que esto se me venga abajo. Miren cómo filtra el agua. Está todo enojado. Por acá vemos. Hay que vivir. Por eso hay mucho de todo. Sí, yo creo que aquí se metían a vivir. No se metían. Es una necesidad de todo, no solo. Sí. Me llama mucho la atención que hay en el segundo piso. Estamos a contrarreloj, gente, porque el toque de queda ya mismo casi se da. Entonces estamos como que grabando a contrarreloj. Miren, por acá había esta habitación. ¿Qué? Era como una especie de baño, ¿no? Sí. Un baño pequeño. Hasta ahí. Hay un calzoncillo. Hay cajas de fósforo. Como que aquí venían y prendían algo, ¿no? Hay muchas cajas de fósforo, plástico. Hay grafitis. ¡Guau! ¡Guau! Miren, se rompía esa teja. ¿A quién sabe a dónde? Acá hay otro pequeño cuarto, gente, miren. Ya se va adaptando la cámara a la luz. Miren cómo se ve esto. Ya voy por acá. ¿A quién sabe a dónde? También porque hay aquí un colchón, una colchita y ya lo tiró de aquí. Ah, sí, miren, por acá. Y los perritos también se ve que... Miren, amigos, por acá aquí sí se ve a dormir, definitivamente. Está un colchón. Miren el cielo raso que le llaman. En la parte de acá arriba ya está todo... Está viniendo abajo, ¿no? Poco a poco. Aquí vemos claramente un colchón con una cobija. Y ahí sí podemos ver claramente esto, miren. Igual acá. Esta es la parte... La parte de acá arriba, la segunda planta. ¿Qué estamos haciendo este perrito? Yo creo que eso es de personas, más bien. No de perritos exactamente, porque... O no sé. ¿Tú qué dices? Se va a quemar aquí también, hacer el fuego. Sí, no, un perro no va a encendiar esto o va a quemar esto. Vamos a irnos allá, a ver qué tal. Bueno, vamos a seguir viendo. En este sector se lo conoce como la magdalena. Hay dos plantas igual acá, de dos pisos. Miren, incluso aquí había ropa. Vamos a ingresar a este lugar, gente con mucho cuidado, porque aquí sí parece que viven o bebían. Miren, aquí vive gente ahí. Sí, por eso. Miren, hay una tetera. Se me olvidó de... Una camita, era como un colchón. Trae tetera, miren. Hay una cuchara de palo. Hay como cosas que la gente trae de la basura. Miren, hay mandas, hay un colchón. Por acá está una chompa, una chaqueta. Y ahí hay una camita más... Pero acá es inquietante. Aquí hay gente. Aquí vive alguien. De noche creo que duerme alguien. Amigos, yo olvidé traer la linterna para que ustedes se seccionen y vean esta parte de acá. Miren, aquí incluso hay una silla como que están sentados. Miren, y hay... No sé si me puede chequear Cintia por acá. Miren, verán. Hay libros. Hay una pequeña biblia. Hay barajas. Hay revistas para como leerlas. O sea, aquí prácticamente yo diría que duerme alguien. Habita alguien. Acá también. Hay como tres personas que duermen allá. Acá han tres, ¿quién es la otra? Acá hay naipes. Hay fósforos. Incluso hasta se podría decir que se drogan porque hay mucho, mucho... Hay bolsitas. Hay muchos cigarrillos. Hay lata de cerveza. O sea, miren. Ahí incluso hay una agenda. No sé, tipo agenda. No se puede mostrar bien, pero... Miren, acá. Como se dan cuenta, es ropa que ellos utilizan. Porque la tienen aquí como clasificada a este lado. De este lado hay un asiento. Hay pantalones. Gente, prácticamente aquí. Podría decir... Que viene alguien a dormir. Podemos decir que... Que no los encontramos ahora en este día. En esta casa. Esta sería la segunda planta, el segundo lugar. Miren, esto ya está más claro. Ya puedo mostrar así con la luz del día. Mira, qué basurera hay acá. Aunque parece que por acá está limpio un poco. Pero por este lado está como que montonada la basura. Acá era una cocina, Cintia. Sí. Mira. Esa es así, aquí también vivía. Parece que los trabajadores vivían aquí. Sí, ¿no? Aquí parece que... Así del baño. Sí, ¿no? Como algo pequeño. Y el fombro. Ah, no, acá se dio el baño. Mira, como en la tina, baño. Con ropa, basura, fósforos. Como que hacen algo. Queman también ahí. Esa es la tinta de la tina. Se droga. Se droga un bastante. Porque miren, gente, está... Así que se sienten en el baño. Bueno, traje... Sí, ahí incluso se han puesto hasta cómodos. Como un... Como un sofá. Algo así suave. Y pues hay cobijas y camas viejas. Miren, acá también como que duerme algo. Si yo me vengo por este lado, hay un colchón. Hay una tarrina. Aquí hay... La han adoptado a esa gaveta como una... Como una silla, no sé. Por acá hay hasta... Un cuadro, no sé. Hay naipes. Bueno, aquí gente hay de todo. De basura, entre basura y todo. Esta es la parte del techo. La parte de acá afuera. Miren que toda la fábrica viene siendo de acá abajo esto, ¿no? Prácticamente se ve el sector de la magdalena hacia afuera. Pero acá adentro ya se ve otra perspectiva. Miren este cuarto cómo está. Y acá en el otro está peor. Es más tarrina, basura. Pero igual hay colcorera. Por eso se va a ser droga. Miren, hay por acá. ¡Uy! Basura y tarrinas como que claro. Vienen acá. Comen. Pero cómo pueden comer en un lugar así, no sé. Es algo insalubre. Este es el otro lugar. En la parte de al frente. Miren. Y bueno, amigos. Esto es acá en el sector de la magdalena. Esto es una... Bueno, funcionaba, no sé. Una fábrica de legumbres, de alimentos. Y eso es lo que estamos explorando. Lo hacemos en el día. Me gusta hacer las exploraciones más en la noche. Porque hay como más misterio. Pero no deja de ser un video también urbano, ¿verdad? Bueno, Cintia, ¿qué tal te pareció este lugar acá? O sea, has conocido un lugar urbano, misterioso. ¿Qué tal te pareció? Pues sí, me pareció muy, no sé, misterioso un poco. Cuestión también la gente que viene a drogarse, como que vive, duerme. Y en estas condiciones, pues no sé, se ve un poquito... Se ve un poco misterioso, sería la palabra. Bueno. Sí, se ve un poco misterioso y pues parece que se meten por otro lado y igual... Al parecer en la noche. En la noche vienen y... En la noche. Y creo que por ahí tienen sus entraditas. Mis queridos amigos, bueno, espero que este video sí haya sido de su agrado. Recuerden que si es así, pueden siempre darle un gran me gusta. Si eres nuevo y viene a este video, suscríbete a mi canal. Activa nuestra campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos cuando yo los suba. Nos despedimos, Cintia. Hasta un próximo video, ¿no? Exactamente, hasta un próximo video. Y pásensela muy bien. Si conoces y quieres que grabemos un lugar que consideras que esté abandonado o tenga alguna leyenda, hazlo no saber en los comentarios. Adiós.